...particulares, ¿no? Ay, ¿no sabes de qué me estás hablando, ah? Mirá, mirá, mirá Heladita de todo Ya saben, 8 y 40 ¡Este pasajero es mío! Ah, ¿es tu hijo? ¿Tú lo has firmado? ¡Oh, aquí me he competido en la chancha! ¡Tanta, vayan allá! ¡Arranquen de nada! ¡Eh, eh, eh! Han llegado a las lomas para poner en aprietos a Pepe y Tito Las hermanas Aguayo se han convertido en la nueva sensación de la serie Al fondo hay sitio Estamos jugando un poquito ahí todavía, como conociendo, descubriendo a los personajes Pero súper contentas, en verdad Les prometemos que todo lo que hacemos es justamente para que ustedes se entretengan Para que la pasen bien ¿Son hermanas? Claro, ¿eh? Las hermanas Aguayo ¿A Aguayo? Divina la resistencia, ¿ves? La banda del chino conversó con las actrices que le dan vida a Chela y Elena Adriana, Quevedo y Fiorella Luna Quienes nos enseñaron un guarique cevichero espectacular Entonces, ¿un cevichito y una chela? Bien, Elena Nos vamos Vamos ¡Oye, mentiroso! ¡Estafador! ¿Qué pasa? Mi chancha, se quedó botada No arreglaste nada ¿Quiénes son esas chicas? ¿Por qué están así listando la casa? ¡Son las mostras! Adriana, Quevedo y Fiorella Luna personifican a estas particulares hermanas quienes llegan a sus vidas en el momento exacto Yo estaba en Argentina, me llama Jorge Sánchez y me dices Oye, Fiore, te quieren para un personaje Es un personaje súper diferente al que se echó antes Y cuando me contó de qué se trataba, dije, ¿cuánto tengo que estar ahí? Cuando yo termino la etapa de conducción el año pasado, sí decía, pero yo extraño actuar Hace tiempo que no actúo, hace años que no actúo y ojalá sea de la mano de una producción que ya está consolidada Ser hermanas en la ficción ha sido un placer en sus carreras Y es una maravilla de verdad que Fiore sea tan buena persona Y que me haya tocado a alguien tan buena onda Porque como te decía también, es fácil trabajar así Adri es como súper disciplinada, alimento, agua, la crema Entonces, lo estoy aprendiendo un montón Fuera de que es una persona hermosa Y no es porque sea la cámara, es la verdad Y creo que eso también se ve en la pantalla Elena y Chela Guayo se dedican al transporte público Una maneja y la otra es cobradora No, 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 no Acaba tiene voz, ¿no? Es policía Ah, tiene rabo de baja A ver, repite Rabo de qué tenemos Manejar una combi será una cobradora Es un mundo dominado por hombres Con un lenguaje que dominan los hombres Entonces, no les interesa Claro, creo que ellas han tenido que aprender a estar al nivel no a la par. Hay que romper el tema de que el hombre se puede editar solamente a eso la mujer solamente puede hacer estas cosas la mujer tiene que hablar de una manera y portarse de otra, no se puede reír a cantar, cantar, cantar Dentro de la serie también se han dejado ver como las sirenas que son, derrochando así sensualidad, que vuelven locos a Tito y Tete Esta es la historia que se repite cada vez que vas a la disco, comienza el carnaval y toda la locura se apodera de tu mente y de tu cuerpo Una personalidad sin igual la que manejan estas hermanas Yo considero que todos los personajes somos nosotros en diferentes circunstancias claro, agarrando inspiración de la vida, de las personas Refeplochela también tiene algo de Adriana Claro Rebe, Rebe Se ríe Y yo me río así también en algún momento Fiorella nos mostraba su guarique pero para Adriana esta es su primera vez comiendo en un mercado Está delicioso aparte también ahí no la zarandajita La zarandaja, la canchita Bueno, y este menjunje que he hecho Eso es de ella ¿No? Han mezclado el aquí Con la tártara Siempre Está más bueno Ambas tienen frases que manejan de manera natural Cuando te has tomado combi mucho tiempo ya ese lenguaje lo tienes prácticamente incorporado Claro Ya sabes cómo habla el cobrador cómo te va a hablar cómo habla el que está manejando ya lo sabes lo tienes incorporado Mueva su basura ¿No entiendes que estamos trabajando? Piénsame Piénsame Siempre con sencillo pasaje completo porque China ya no existe Por favor, la China ya no existe hace rato Química que traspasa las pantallas Le saludo Que tú te ríes todo el tiempo ¿Cuál? Ah, sí Ya te obsesionaste Ya te obsesionaste Estas dos hermanas son muy trabajadoras y quieren salir adelante y eso es lo que es Será Será la chancha de ellas Pero no les podemos contar eso Llama la atención los nombres de estos personajes pero si van a interactuar con Pepe y Tito no podían ser de otra manera Mozo Chela ¿Oye o qué? ¿Qué? ¿Qué pidiendo chela? Así me llamo Tarado Mozo Una chela vinilena ¿Y qué? No me digas ahora que tú te llamas Elena Ay, qué original Los nombres son bien particulares No sabes de qué me estás hablando Mirá, mirá, mirá Heladita de todo Ya sabe 8 y 40 de la noche no se despegue de su televisor porque las hermanas Aguayo vienen con más aventuras en Al Fondo Hay Sitio No se despegue de su televisor 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 No se despegue de su televisor